El pasado es corrupción e impunidad, no mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia, no mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza, no mire para atrás. El pasado es abuso de poder, no mire para atrás, mira para adelante, no mire para atrás. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al Partido Evolucionario Moderno y al Fuego Dominicano. Muchas gracias.